Dime que me quieres, dime que me amas, dime que soy yo, el dueño de tu cama. Dime que me quieres, dime que me amas, dime que soy yo, el dueño de tu cama. Una chula ya me mira y disimula, una de yaca con su mini falda. A mi yo soy real como tu plega, ella me dice que no le tengo flores, quiere caer los condones, de todos los sabores, yo soy un baile. Dime que me quieres, dime que me amas, dime que soy yo, el dueño de tu cama. Dime que me quieres, dime que me amas, dime que soy yo, el dueño de tu cama. Pero luego a tu marido por venirse conmigo, dice que es mentira, sabiendo que es la verdad. Ella sabe que el fin no lo pone tan, aunque diga que no, no lo puedo aguantar. Esto va a tirar pa'lante por necesidad, esto no está planeado, es pura casualidad. Me voy a darte mi medicina, que voy a cantar a ti y a tu prima, con tempos y soy el gato que maúye a tu nombre. Amanecemos chingando en el coche, me gusta cuando chillas mi nombre, sabes que soy tu niño pobre. Tu amiga no soporta que solo mencione tu nombre, mencione tu nombre. Tu amiga no soporta que solo mencione tu nombre, mencione tu nombre.